La luz cae, cruje el suelo, es hermoso, el aire perfumado de octubre. Amo esta sensación, la armonía color naranja, tiempo de beber ponche de calabaza, un libro entre mis manos y mi gato naranja. Las hojas caen, cruje el suelo, es hermoso, el aire perfumado de octubre. Amo esta sensación, la armonía color naranja, tiempo de beber ponche de calabaza, un libro entre mis manos y mi gato naranja. La luz cae, cruje el suelo, es hermoso, el aire perfumado de octubre. La luz cae, cruje el suelo, es hermoso, el aire perfumado de octubre. Las hojas caen, cruje el suelo, es hermoso El aire perfumado de octubre, amo esta sensación La armonía color naranja, tiempo de beber ponche de calabaza Un libro entre mis manos y mi gato naranja Un libro entre mis manos y mi gato naranja